Cuando la web de nuestro centro empieza a tener un tamaño considerable, es posible que tengamos publicadores de contenidos para dar noticias en varias páginas de nuestra web. Por ejemplo, podemos tener aquí en inicio unas últimas noticias, hacemos clic en secretaría y también vemos que tenemos noticias, en este caso en formato resumen, o si nos vamos a enseñanzas, podemos tener aquí otras noticias, por ejemplo, bachillerato, en el que se tratan temas específicos de esta enseñanza. Como vemos aquí, podemos tener contenido, aquí tenemos contenido bachillerato 01 y 02, mientras que en inicio, en últimas noticias, tenemos contenido bachillerato 02. Estamos viendo que distintos publicadores de contenido pueden mostrarnos los mismos contenidos. Esto se puede hacer de forma manual, pero lo que vamos a ver en este vídeo es cómo podemos enlazar distintos publicadores de contenidos para que poniendo un contenido en uno de ellos se pueda ver o no, eso lo decidiremos nosotros, en otros publicadores de contenidos. Vamos a ver ahora cómo están configurados estos publicadores de contenidos. Para ello nos vamos a validar. Tenemos el nombre del usuario, director, que es el que tiene en este caso los permisos para editar. Para editar, contraseña, accedemos, desde el menú vamos a acceder al centro de formación y aquí es donde estamos viendo los distintos publicadores de contenidos. Vamos a ver cómo tenemos primero configurado, por ejemplo, el de secretaría o el de enseñanzas, que en principio tienen la misma configuración excepto la apariencia. Tenemos las noticias de bachillerato. Hacemos clic en la configuración. Vemos que la selección de contenidos es manual, es lo que quiere decir que deberemos seleccionar nosotros manualmente cuáles son los contenidos que queremos que se muestren o generarlos directamente desde este publicador. Tenemos dos contenidos y si queréis podemos hacer un repaso de preferencias de presentación y vemos que está en modo libro. Volvemos a la página de índice. Vamos a ver, por ejemplo, el de secretaría, noticias, hacemos clic en configuración, vemos que también está en manual, tiene el contenido 11 y el contenido 12 y en este caso está configurado el estilo de presentación, resúmenes. El que sí que va a cambiar sustancialmente la configuración es el publicador de contenidos que tenemos en inicio. Este que le hemos llamado últimas noticias, si vemos su configuración, vemos que en selección de contenidos tenemos dinámico, que es la opción por defecto cuando lo creamos. Hemos seleccionado, hemos seleccionado el tipo de contenido, únicamente los contenidos y lo que quiero que os fijéis bien es en que hemos seleccionado la etiqueta general. Es una etiqueta que luego veremos, está dentro de la categoría de noticias. Entonces, al estar configurada, pues aquí lo dice, el contenido mostrado debe contener las etiquetas siguientes. Eso aquí quiere decir que cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a enseñanzas y agreguemos un nuevo contenido, añadir nuevo contenido, os aconsejo que utilicéis siempre el contenido libre, un título, pues, contenido bachillerato 03. Entonces, de selección, hacemos clic en la pestaña cuerpo, aquí es donde ya podríamos empezar a poner el contenido, podríamos seleccionar la distribución de nuestro contenido, o incluso coger, pues, de unas plantillas. Las plantillas que tenemos aquí, por ejemplo, vamos a coger la primera y ya se nos recarga un contenido. Si nosotros queremos poner este contenido y que solo salga en bachillerato, directamente ya iríamos a guardar y aprobar. Pero como queremos que salga también en últimas noticias de la página de inicio, tenemos que ir a categoría y seleccionar las etiquetas que tenemos configuradas en la aplicación. En este caso, iremos a noticia, destinatario, y vemos que tenemos aquí la etiqueta general. Hacemos clic y guardamos. Comprobamos que lo tenemos y guardamos y aprobamos. Vemos que se nos ha puesto el contenido de bachillerato 03 dentro de noticias de bachillerato, pero de forma automática, si vamos a inicio, vemos que se ha puesto el primero, el contenido que acabamos de crear con la etiqueta general. Vamos a hacer un caso en el que no queremos que entre la noticia en la página de inicio. Podríamos ir a la secretaría, vamos a añadir un nuevo contenido, por ejemplo, bueno, contenido libre, ya hemos dicho, sería contenido 13 con su descripción. El cuerpo, podríamos elegir también una de las plantillas, en este caso la segunda, y ahora no vamos a ir a categoría y no le vamos a introducir ninguna etiqueta. Guardamos y aprobamos. Vemos que en secretaría ha aparecido el contenido 13, pero si nos vamos a inicio, no ha aparecido. ¿Por qué? Porque no hemos puesto la etiqueta general. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.